¡One Punch! Que pueden aportar algo en esta batalla y demostrar el verdadero poder de la asociación de héroes, ya que sin duda alguna estos héroes no pueden ser descartados. Entonces en este video repasaremos a cada uno de los héroes clase S o aquellos que podrían tener importancia en el arco actual de la invasión de los robots en el webcomic. Pero bueno antes de comenzar voy a agradecer el tema de este video a la comunidad, ya que hace poco pedí que me dejaran teorías al respecto de One Punch Man y la gran mayoría me dijo teorías acerca del regreso de varios personajes. Por lo que decidí mejor englobar todas las posibilidades en este video. Y ahora si ya dejando todo esto en claro sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno primero que nada vamos a comenzar con aquellos personajes que no creo que tengan tanta relevancia en este arco, aunque sin duda alguna podrían dar la sorpresa. Número 1 el mismísimo Blast, ya que si a pesar de que obviamente ese es un personaje con el poder suficiente para ponerle fin a la invasión de robots, dudo mucho que este sea el arco para que Blast aparezca. Yo creo que este arco se va a dedicar más a otros héroes, honestamente no me cuadraría para nada que Blast aparezca en la invasión robótica. A pesar de que si es una amenaza muy grande como para que él hiciera acto de presencia. Pero como sabremos en el manga se nos confirmó que él está muy ocupado con el asunto de Dios, por lo que prácticamente no presta atención a la tierra a menos de que reciba un daño demasiado grave. Cosa que los robots a mi parecer no están causando, si están acabando con civiles pero a la tierra en general no la han puesto en riesgo todavía. Así que personalmente creo que Blast no va a aparecer. Por otro lado tenemos a otros dos personajes que a mi parecer van en la misma línea, los cuales serían Tatsumaki, Tornado del Terror y Flash y Flash. Los cuales justo antes de empezar este arco fueron enviados a sus respectivas misiones. Y a mi parecer esta fue la forma en que Iwan nos dijo que estos dos no van a ser importantes en este arco, ya que probablemente en un futuro cada uno de ellos pueda desarrollarse en su propio arco. Además de que en el manga tenemos el asunto de Tsukuyomi, por lo que yo creo que Tatsumaki tendrá relevancia en ese arco. Así que dudo mucho que la metan en el de los robots. Al menos yo creo que estos dos tampoco van a aparecer, además de que ya tienen suficiente poder. Por otro lado pasamos por Silverfang, el cual como sabemos actualmente ya está retirado. Y a pesar de que obviamente sigue teniendo poder suficiente para combatir, yo creo que él no va a regresar. Porque por eso se le llama retiro. Además de que sabemos que él ya tiene un posible sucesor, del cual hablaremos más adelante en el video. Pero personalmente yo creo que el retiro de Silverfang fue por algo y este no va a regresar a pesar de la situación. Continuando con los personajes poco relevantes tenemos a Tanktop Master, el cual si participó en esta invasión y combatió con algunos robots, pero fue brutalmente humillado. Honestamente me gustaría que Tanktop recuperara protagonismo, pero como hay otros personajes que creo que lo van a tomar, honestamente creo que ya fue todo para Tanktop. Él sirvió más que nada para representar lo mal que se encuentra la asociación de héroes en este momento. Me duele por Tanktop, pero honestamente creo que Wan no lo quiere nada. Por otro lado tenemos al prisionero lindo lindo, el cual claramente puede participar de alguna manera, pero personalmente no creo que tenga el potencial para hacer algo relevante. Ya que es de los héroes clase S más débiles y se encuentra en un nivel cercano a Tanktop Master a mi parecer, por lo que tampoco creo que haga la gran cosa. Posiblemente él sea otro de los que sirva para demostrar que la asociación de héroes está en declive y que ya no tienen el nivel suficiente. Aunque tal vez el prisionero lindo lindo me sorprenda, pero honestamente no lo creo. Por esa misma línea va el mismísimo Pete God, ya que a pesar de que sí ha hecho demostraciones interesantes de poder, la verdad es que no lo siento como un personaje que tenga un potencial desbordante. Tal vez por ahí en el manga se nos hizo mención de que tenía alguna técnica secreta, pero no estoy seguro también de que el enfrentamiento contra robots le favorezca, de hecho no estoy seguro si se los puede comer. Supongo que sí, pero al ser enemigos en tanta cantidad, creo que este combate no beneficia para nada a Pete God, por lo que honestamente no lo veo muy participativo en este arco. Por otro lado tenemos uno que me duele que es el mismísimo King, que como muchos sabrán tuvimos incluso un arco de entrenamiento por su parte, pero obviamente dudo mucho que este pueda obtener poder de la noche a la mañana. Además de que justamente en este arco pusieron el peor enemigo de King que son los robots, ya que estos no pueden sentir miedo o ponerse a pensar al estar frente a King. Por lo que si King llegara a aparecer, simplemente los robots le dispararían y esto estaría terminado, así que dudo mucho que King vaya a tener participación. Obviamente Wan y el poder del guión podrían arreglárselas para que King sea importante en el arco, pero la verdad es que sí veo que tiene todo en contra, aunque también supongo que algo debería de sacar de su entrenamiento a final de cuentas. Y en esta lista de personajes no tan importantes para la invasión, aunque sí lo son, voy a agregar a Metal Knight, Drive Knight y Genos, los cuales a pesar de que sí van a tener gran relevancia, creo que van a estar en su propio asunto. Es decir, es muy probable que entre estos tres se lleve a cabo el conflicto final de todo este arco, pero directamente estos tres no creo que intervengan en la invasión de los robots como tal, sino que ellos tendrán un enfrentamiento directo. Tal vez Genos de alguna manera pueda lograr desactivar el ejército de robots o la creación de estos, si es que llega a las fábricas o algo por el estilo, pero directamente Genos apareciendo frente a la asociación de héroes para salvarlos, esto sí lo veo complicado. De cualquier manera, como dije, creo que estos tres héroes clase S son punto y aparte, sí que van a ser relevantes, pero en su propio escenario. Y bueno, ahora pasamos con los siguientes héroes clase S o tal vez podría llamar Neo-Héroes, ya que son personajes que pertenecían a la asociación de héroes, pero cambiaron de bando en este arco. Y sin duda alguna podrían pasar cosas interesantes con ellos, aunque no sé si llegan a ayudar a la asociación de héroes una vez más. De primera instancia nos encontramos al Niño Emperador, el cual sabemos que sí está muy empeñado en intentar detener la invasión, pero a final de cuentas, él sigue en el bando de los Neo-Héroes. Y sabemos que a pesar de todo, esta organización sigue siendo muy corrupta. La verdad es que el Niño Emperador va a tener un papel muy relevante, pero sobre todo para descubrir a la mente maestra que se encuentra detrás de esta invasión. Sin duda alguna, el Niño Emperador será clave en todo esto, aunque no creo que se vaya a levantar como un héroe clase S, sino más bien como un Neo-Héroe. Aunque si les soy honesto, no sé qué es lo que va a ocurrir al final de este arco. Posiblemente los Neo-Héroes y la asociación se unifiquen una vez más en una sola organización. Pero bueno, ya veremos lo que pasa. Por otro lado también tenemos a Super Aloy Darkshine. Así es, un personaje bastante interesante que también creo que puede tener un regreso importante, ya que sabemos que su mayor debilidad en este momento es el trauma que le dejó Garou en el pasado. Pero a mi parecer es bastante probable que este arco lo ayude a recuperar ese heroísmo que perdió. Tal vez al darse cuenta de lo mucho que están sufriendo las personas, se percate de que sentir algo de dolor en su cuerpo no es para tanto. Y directamente pueda regresar al combate. La verdad es que el regreso de Darkshine se me haría un momento brutal. Y creo que él sí podría ser un personaje muy relevante para este arco. Aunque de igual manera que el niño emperador no sé si se levante como miembro de la clase S o como Neo-Héroe. Ya que técnicamente en este momento pertenece a esa organización. Y por último tenemos a Metal Bat, el cual hasta el momento sigue capturado en las instalaciones de los Neo-Héroes. La verdad es que creo que él también va a tener un regreso en algún momento. Sobre todo a mi parecer podría venir a manos de McCoy. Ya que vimos cómo fue él el que propuso liberarlo ante la negativa de los Neo-Héroes. Pero es posible que McCoy al percatarse de lo problemático de la situación decida ir en contra de los Neo-Héroes y liberar a Metal Bat. La verdad es que creo que este personaje regresa sí o sí. Y sin duda alguna será otro personaje de gran relevancia. Pero bueno ahora sí entramos con los personajes que técnicamente siguen perteneciendo a la asociación de héroes. Y que creo que podrían ser fundamentales en este arco final. Además de que volverían con mucho poder. De primera instancia tenemos a Atomic Samurai. El cual la última vez que lo vimos fue al ser humillado por King. Pero sin duda alguna esta humillación le sirvió a Atomic para intentar superar sus límites. Ya que se dio cuenta que había un poder mucho más grande allá afuera. Por lo que sin duda alguna en este tiempo que ha pasado supongo que tal vez Atomic Samurai incrementó su poder. Además de que hay que tomar en cuenta que en el manga tiene la espada solar. Por lo que supongo que para este punto tal vez Atomic Samurai ya domina completamente ese poder. Así que su regreso podría ser fundamental para ayudar al poder bruto de la asociación de héroes. Sin duda alguna sería un regreso bastante esperado. Y creo que su capacidad de corte con la espada sería ideal para enfrentar a un gran número de adversarios. Por otro lado ahora pasamos con el héroe Zombieman. El cual también nos dejó con mucha expectativa la última vez que lo vimos. Ya que sabemos que él se dispuso a romper su limitador. Por lo que si se acercó a lograrlo o lo logró va a ser una verdadera bestialidad su regreso. Supongo que actualmente él debe tener una fuerza descomunal. A pesar de que no haya logrado romper su limitador totalmente. Creo que el poder que pudo haber obtenido en este intento podría ser bestial. Ya que podemos tomar como referencia a Orochi. Quien podríamos llamar una especie de experimento fallido en romper su limitador. Pero aún así obtuvo un poder descomunal. Por lo que creo que Zombieman podría tener un resultado similar. Así que el regreso de Zombieman podría ser clave para la asociación de héroes. Y sin duda alguna este personaje podría subir muchos escalones en los niveles de poder de los clase S. Sin duda alguna tengo muchas expectativas con respecto a Zombieman. Y bueno continuando con todo esto. Otro personaje que creo que sí o sí va a aparecer y demostrar su poder en este arco. Va a ser el mismísimo Watchdog Man. Ya que sabemos que este personaje se enfoca principalmente en proteger Ciudad Q. El cual es básicamente su territorio. Y hasta el momento se nos ha dicho que esta es la ciudad más segura. Pero como sabemos actualmente la invasión de robots es a nivel global en cada una de las ciudades. Por lo que por obvias razones Ciudad Q debe estar siendo invadida. Y supongo que gracias a esto finalmente podremos conocer el verdadero poder de Watchdog Man. ¿Será que este pudo imponerse a todos y cada uno de los robots que fueron a atacarlo? Esto sería realmente impresionante. Ya que por lo que se nos ha mostrado hasta el momento. Estos robots no son cualquier cosa. Y se requiere de un nivel bastante alto para contrarrestarlos. Además de que el número de ellos también es complicado de manejar. Por lo que creo que en este arco sí o sí tendremos que conocer cuál es el verdadero poder de Watchdog Man. Y si realmente tiene el potencial para enfrentar esta amenaza. La verdad es que me muero de ganas de saber más al respecto. Y bueno ahora pasamos con personajes que todavía no son héroes clase S. Pero que en este arco directamente podrían ascender a este nivel. O prácticamente ser considerados ese tipo de héroes. En primera instancia nombraré a nuestro mismísimo protagonista. Creo que claramente Saitama en este arco podría tomar muchísima relevancia. Ya que este tiene el poder suficiente como para cambiar la balanza en un abrir y cerrar de ojos. Ya que sabemos que el poder destructivo de Saitama es realmente descomunal. Y este podría acabar con la invasión a la asociación de héroes muy rápidamente. Además de que hay que recordar que están amenazando su casa. Por lo que dudo mucho que Saitama permita que destruyan su casa por segunda vez. Sin duda alguna yo creo que Saitama sí o sí va a ser una aparición bastante épica. Y gracias a esto es posible que Saitama sea nombrado héroe clase S en este arco. Además de que el propio Sweet Mask antes de lo que pasó había recomendado a Saitama como héroe supremo. Aunque no sé si eso benefició mucho a Saitama después de lo que pasó. De cualquier manera yo creo que este podría ser el arco de Saitama. Donde demuestre su verdadero poder al mundo. Sin duda alguna es una oportunidad magistral. Por otro lado pasamos con otro héroe que no sé si en este punto se considera héroe de la clase A. Pero bueno creo que también podría ser su arco. Y estoy hablando del mismísimo Sweet Mask. Ya que como sabemos a final de cuentas lo último que supimos de él es que debido a su transformación de monstruo. Este se convirtió en el enemigo público número uno de todo el mundo. Pero creo que esta podría ser su oportunidad para demostrar de qué lado está. Ya que si Sweet Mask reaparece en su verdadera forma para ayudar a todas las personas. Creo que con estos actos podría reivindicarse de todo lo que pasó. Y demostrar que a final de cuentas a pesar de su apariencia él sigue siendo un verdadero héroe. Sin duda alguna con lo que nos mostró en su arco. Sabemos que Sweet Mask en su verdadera forma tiene un poder descomunal. Con el cual podría contrarrestar rápidamente las hordas de robots. Así que creo que él podría ser vital en este arco. Y creo que se construyó el escenario adecuado para que Sweet Mask haga presencia. Sin duda alguna el regreso de Sweet Mask podría ser fundamental. Y por último pero no menos importante. Un personaje que todavía no es considerado héroe de la asociación siquiera. Pero que técnicamente tendría que serlo. Sería el mismísimo Garou. Ya que como sabemos Silver Fang lo ha nombrado como su sucesor. Por lo que técnicamente él tendría que ayudar en este momento. Y creo que también al igual que en el caso de Sweet Mask. Esta es una oportunidad dorada para demostrar de que lado está. Y comenzar a salvar personas. Creo que Garou es un personaje extremadamente poderoso. Que tiene las capacidades suficientes para salvar varias ciudades. Y acabar con una enorme cantidad de enemigos. Sin duda alguna esto demostraría el enorme poder de la asociación de héroes. La verdad es que a pesar de que creo que la asociación también tiene errores. A final de cuentas creo que le están jugando chueco. Y hay un complot en contra de la asociación. Pero el regreso de estos héroes clase S. Podría cambiar la balanza a favor de la asociación de héroes. La cual tal vez en números no sea de lo mejor. Pero en cuanto a personajes poderosos sí que los tiene. Por lo que personalmente. A pesar de que los neo héroes ha crecido mucho. Sigo pensando que la asociación de héroes es mucho más poderosa. Y probablemente en este arco va a demostrar su verdadero potencial. Pero bueno de esta manera terminamos el video del análisis. De todos los posibles regresos que podríamos tener en este arco del webcomic. Me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios. Y me digan cuál es el regreso que más esperan. Y el que verían más probable que suceda. Sin duda alguna yo tengo mucha esperanza en Sweet Mask y en Garou. Creo que es la oportunidad para que ambos se reivindiquen. El hecho de ver como dos monstruos ayudan a las personas. Será muy importante para ellos. Pero bueno ahora sí de esta manera terminamos el video. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Orlandos, Soka Skinny, Jesús Briviesca, Roberto Carlos, Junito Furcal, The Loco Steve, Alcojo Gamers, Caballat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irving Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. I want to be inside.